No falla, cada vez que el precio del Bitcoin o del Icer se desploman, alguien me escribe para preguntarme si DeFi está pasando por un mal momento. En realidad se puede hacer dinero cuando el precio de una criptomoneda cae y esto en realidad es positivo para la actividad en el ecosistema de DeFi. ¿Quieres saber por qué? ¡Comenzamos! Lo que vengo a contaros hoy es algo muy simple y en realidad no tiene tanto que ver con DeFi como con finanzas. Se puede ganar dinero con una criptomoneda cuando esta sube de precio pero también cuando baja. En realidad si no estás ganando dinero en esas dos situaciones es probablemente porque no estás aplicando la estrategia de inversión adecuada. Cuando una criptomoneda sube de precio podemos hacer dinero aplicando estrategias long o a largo y consisten en comprar un activo determinado, esperar a que suba de precio y después ver venderlo. Podemos incrementar el beneficio apalancándonos, es decir, tomando prestado un Bitcoin si ya teníamos uno y de esta forma si el precio sube un 10% obtendremos un 10% de beneficio sobre el Bitcoin que yo ya tenía pero también sobre el que he pedido prestado. También se puede hacer dinero cuando el precio del activo cae. ¿Cómo se hace? Tomando un préstamo del activo que creemos que va a caer de precio, por ejemplo el Icer y vendiéndolo inmediatamente. De esta forma mantendré mi dinero en fiat o en una criptomoneda estable. Cuando el precio haya caído lo suficiente volveré a comprar la cantidad que obtuve como préstamo para devolver ese préstamo y la diferencia entre un punto y el otro es lo que he obtenido como beneficio en esta operación. Como veis para ambos tipos de operaciones es necesario que exista la posibilidad de tomar préstamos y por eso cuando el precio de un activo sube pero también cuando este baja los préstamos en las plataformas como Compound se disparan y es entonces cuando se pueden ofrecer tipos de interés de entre un 7, un 8, un 9 o más de un 10% porque existe una alta demanda de inversores que necesitan esos servicios de préstamos para ejecutar sus estrategias de inversión. Así que ya veis cuando el precio de un activo cae es ese momento en el que DeFi está más activo que nunca y en el que los protocolos de DeFi y especialmente aquellos que tienen que ver con préstamos son muy útiles.